¡Hi, hi, hi! Llevo 11, 12 segundos 13, 14, 15 Si hay alguien conectado a esta hora de la mañana Bueno, pues ya es como que No tan temprano Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas casi tardes. El día de hoy estoy muy contenta. La verdad es que no tomo muy buena noche, pero aquí estoy, con la frente. Con la frente en alto, bien grandota. Me imagino que están trabajando. El día de hoy yo me encuentro en Skin Clinic. Me vine a hacer un tratamiento. Este video es para todas las chicas que están viendo esta transmisión. El día de hoy les quiero recomendar algo que me está funcionando mucho. ¡Qué bárbaro, Fernando! ¡Vas a verlo! Ya leí tu mensaje. Bueno, les decía que me estoy haciendo un tratamiento que me está ayudando bastante y se los quiero recomendar a todas las chicas. Hoy estoy en Skin Clinic de La Rioja. Es una clínica que, la verdad es que tengo muy poco tiempo de conocerla, pero estoy encantada con todo lo que tienen aquí. Me he hecho varias cosas. Lo que me estoy haciendo ahorita se llama Venus Legacy. Y te ayuda a reafirmar la piel, te ayuda a reafirmar la piel, te arrulla, te ayuda a quitar la grasita que tenemos por ahí. Este... Pues te ayuda a moldear tu cuerpo. Y la verdad es que sí he visto resultados, veo resultados desde ahorita que me estoy haciendo el tratamiento. Este... Sí, sí, sí. Se nota la diferencia. Está muy, muy padre. Lo pueden... Miren, les voy a enseñar cómo es para que vean, chicas. ¿Ahí cómo era? Miren. Les presento mi ombligo. Y lo que está haciendo Dani... Es dándome un masejito... Pues para que... Para que... ¿Cómo se llama? Para que pueda reafirmar la piel, ¿verdad, Dani? Ajá, y era con grasita lo que le echaba a Dani. Exactamente. Eso es lo que te hacen. Este... Y la... Miren, aquí está. Afirma y moldea, te suaviza, te reduce tallas, afina el contorno y tensa. Estoy leyendo al revés, oigan. Este... Ay, también te quita la celulitis. Atención a todas las muchachas que... A las chicas que acaban de tener un bebito. Este... Este... También les ayuda bastante para... Después de que hayan tenido un bebé. Claro, y obvio, después de la cuarentena. Hola, saludos a estas de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Les mando un saludo. Sitla... Sí, ya sé, ya casi. Ana Morales Campos. Sí, claro que sí. Pregúntenme lo que quieran acerca de estos. Ah, otra cosa. Me han preguntado también mucho sobre mi piel. Que qué me estoy haciendo. Que mi cara me ha cambiado. Y la verdad es que sí, tenía muchos granitos. Y muchas... Imperfecciones. Y... Aparte de que estoy en un tratamiento... Este... Aquí me hacen un facial muy padre. Para todas las chicas. ¿Cómo se llama? Hidrofacial. Es un hidrofacial. Está bien padre porque te deja la piel súper suavecita y bien bonita. Este... Este... Se lo recomiendo bastante también. Se pueden hacer aquí depilación. Este... Mil cosas. De hecho, Gaby se hace depilación aquí, ¿verdad? Ajá. Gaby Ramírez también viene y se depila. Este... Aquí se hace también faciales y todo. Este... Yo no sé cómo aguantas porque a mí me darían muchas cosquillas. No, no te dan cosquillas. No te hacen cosquillas. La verdad es que está bien padre. Está bien padre porque aparte te relaja, ¿sí? Y aquí te tratan súper bien desde que llegas. La verdad es que todas... Todo el personal que tiene aquí Skin Clinic, este... Son... No te lo hace cualquier persona. O sea, son... Ajá. Son... Son... Es gente capacitada. Entonces, eso... La verdad es que me da mucha confianza. Hola, saludos hasta la ciudad... De la ciudad Madero. ¿Cómo están? Qué padre. Les mando saludos a todos los que ven esta transmisión. Sí, Joan Hernández. Mañana te veo si Diosito quiere. Entonces, bueno, las redes sociales de Skin Clinic es... Skin Clinic Med Spa. De hecho, aquí en esta transmisión lo... Lo... ¿Cómo se llama? Lo taggeé para que lo puedan... Este... Puedan tener la información por medio de Facebook. Y ahí pueden encontrar también, pues, las redes sociales. Y los teléfonos, perdón. Este... Y también... Eh... Las diferentes sucursales. Porque hay una sucursal en Cumbres. Que la acaban de abrir. Hay una en Garzazada. Yo estoy en La Rioja. Hay otra... En Gómez Morín. En Sendero. Entonces... Próximamente Gonzalitos. Ay, próximamente Gonzalitos. Ya me están diciendo. Entonces, este... Hay una... Eh... Hay un... Un... Un Skin Clinic muy cerquita de ustedes, creo yo. Y bueno, pues... Para que pidan informes... Ah, y déjenme les digo algo. Este tratamiento que yo me estoy haciendo, que es el Venus... Este... Está en promoción. El día de hoy. Solamente... Hay 15 promociones del Venus. Entonces... Eh... Chéquenlo. Entren a la página. Y pidan informes. Y les va a encantar. Tanto como a mí. Saludos hasta Chicago. ¿Cómo están? Te mando saludos todos acá en Tampico. Carmen Barrón. Vamos a ir el 28 a Tampico. Así es que muy pendiente. Ojalá y los podamos ver. De esta semana a la próxima. Vamos a ir a Tampico. No me duele. No te duele absolutamente nada. No te duele. No te ponen nada más que un gelecito. Y... Pues... Este... Te consienten. Y aparte... Mejoras tu cuerpo. Está bien padre. ¿Cómo le van a festejar? Mañana. Mañana lo festejamos. José Juan. José Juan. Dice... Pásame el código de descuento. Tú nada más... Entra a Skin Clinic a la página y pregunta. Pregunta... Este... De las promociones. Y... ¿Qué más? Y pues ya. Es todo. O sea... Hay promoción. Y también... Este... Hay muchas otras promociones en otras cosas. Entonces, bueno, pues. Estén muy pendientes. Les mando un saludo a todos. ¿Qué me dicen los labios? No me dicen nada. Siempre me dicen que qué me dicen los labios. Pero este es mi color de piel nada más. Mi color de labios. Solamente me puse... Un gloss. Vean. Solamente es un gloss. Así tengo los labios. No me los he inyectado ni nada. Oigan. Este... Les mando un saludito hasta piedras negras. Bueno. Las redes sociales. Skin Clinic Med Spa. Aquí en Facebook. En Instagram también lo pueden buscar. Y también... Este... En Twitter también creo que tienen Twitter. Entonces, bueno. En Facebook les van a contestar súper rapidísimo. Chequen las promociones que tenemos. Y... Este... Y pues se los recomiendo ampliamente a todas las chicas para que se... Y chicos también. Y chicos también, sí. Porque los chicos también se pueden hacer muchos tratamientos aquí. Desde la cara, depilaciones para los chicos también. Así es que puedan pedir informes. Entonces... Ah, y también... Este... En qué área lo necesitan y todo. Entonces... Este... 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 Este sin costo. Y luego ya después programan sus citas. Vengan a Cancún. Muy pronto. Muy pronto. Este mes voy a Cancún. ¡Yay! Los quiero mucho a todos. Les mando un besito. Y chicas... Este... Espero y les sirva mucho esta recomendación. Que es de todo corazón para todos ustedes. Skin Clinic. Este... Aquí vengo y me tratan súper bien. Y aquí me hago mi tratamiento de Venus Legacy. Y mi hidrofacial. Ah, perdón. Hidrofacial. 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 Les mando un besito. Nos vemos muy pronto. Saltillo. Tampico. Cancún. Los amo. Bye.